La reserva que proponemos es para modificar los artículos 418 y 419, dado que se establece una protección a las áreas naturales protegidas y quisiéramos ampliarlo a los territorios de las comunidades indígenas o afromexicanas o territorios en los que tradicionalmente dichos grupos lleven a cabo sus actividades sagradas, espirituales, sociales, económicas o culturales. Las comunidades indígenas y afromexicanas tienen una vinculación a los territorios específica que debemos de proteger. No es lo mismo talar cualquier bosque a uno que tenga ese vínculo con la comunidad que lo ocupa desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en ese sentido, dado que ya se protege, como está actualmente el dictamen, a las áreas naturales protegidas, quisiéramos ampliar esa protección a los territorios de las comunidades indígenas o afromexicanas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.